Y continuamos en Tele Regional, en esta edición central. Estamos recibiendo al Secretario General de la Intendencia, Álvaro Devali. Buenas noches, un gusto tenerlo acá. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Saluda a la teleaudiencia. Un día con mucha actividad hoy. ¿Hicieron las escrituraciones esta mañana? Sí, sí. Siempre es muy emocionante poder concretar esto. Hoy se firmaron varias escrituras más. No sé exactamente cuántas vamos. Claro, son de número 5, 6, varía, 10, 12. Sí, sí. Hoy alrededor de 7, 8, no recuerdo memoria. Hoy fueron de JC. En los últimos días hemos escriturado JC, algunas más del Éxodo. Y la verdad siempre es emocionante. Más de 150 títulos seguramente se han entregado. No tengo el número exacto. Es una cosa que ya está aceitado el mecanismo. Por lo tanto, todos aquellos que estén en condiciones de escriturar, o sea, con su vivienda paga y que no tengan ningún tipo de dificultad de sucesiones o cuestiones por el estilo, que a veces sucede que demore un poco más, es un mecanismo que ya está aceitado con el banco. Había gente que de repente la tenía paga hacía varios años, 10, 12 años, y que estaba pronta para escriturar. 10, 12 y más años, más incluso algunos de ellos. ¿Y por qué no se escrituraban? Y bueno, por muchas cosas. En algún momento ni siquiera estaban los planos hechos ni los planos aprobados. O sea, faltaba tarea municipal. Faltaba tarea, faltaba tarea. Después, cuando nos tocó a nosotros, faltaban cosas nada menores, como por ejemplo, resolver qué se hacía con el Banco de Provisión Social y con un montón de mejoras que en muchos casos había. Bueno, se trabajó en el banco con el BPS, se lograron algunas resoluciones que facilitaron, se lograron las resoluciones de los organismos involucrados, ANV, ANC, POTOCAR, etc., habilitando, digamos, la posibilidad de la venta. Y después un trabajo fenomenal de la gente, a ver, en última instancia, de la parte jurídica y notarial, pero también de la gente que tiene que ver con vivienda, política social, etc. Porque hubieron diferentes momentos, ¿verdad? Por un lado, tuvo la gente de PI, que se ha escriturado una cantidad importante. Por otro lado, de los JC, que pudimos empezar a dar títulos y vamos una cantidad. Y además, las del Éxodo, que son emblemáticas realmente. Creo que vamos 10 títulos o algo así de los 24 o 25 que se pueden escriturar, ya vamos 10, los otros tienen una situación un poco más compleja. Pero el éxito de la medida, como dice Guillermo, y tiene razón, es que es un mecanismo que no hay vuelta atrás. Es un mecanismo que está aceitado y va a seguir escriturando. El trabajo ya está coordinado con ANV, ANV entrega las carpetas que corresponden, la Intendencia paga lo que tiene que pagar por esos estudios de título, por un acuerdo que hay en determinado momento. La gente después ya tiene al escribano, obviamente, designado. Y después es hacer la escritura, coordinar la fecha y firmar. Y se vendieron terrenos, se vendió uno solo de los terrenos, los padrones, que la Intendencia había solicitado enajenar a la Junta Departamental para atender la situación de emergencia económica. Sí, en realidad fueron varias cuestiones. Por un lado, se pretendía dar algún tipo de respuesta desde lo social, pero también se obtuvieron pronunciamientos de parte de la Junta Departamental que son importantes, incluso de futuro, como las que tienen que ver con las sesiones del 10% que se logró la autorización para que no solamente fueran dinero, sino también en otro tipo de bienes, obras de infraestructura, etcétera, que a veces se pueden llegar a obtener. Y eso es importante en general. Por supuesto que luego hicimos todo lo que la Intendencia tenía que hacer, contratar las tasaciones, etcétera. Se hizo un primer llamado, en ese primer llamado hubo solamente presentaciones por un bien que se adjudicó y en estos días seguramente se pueda estar escriturando. Obviamente eso no nos genera un colchón o un respaldo suficiente como para hacer una gran medida, obviamente que no. Posiblemente volvamos a hacer un llamado, el mismo llamado, porque estamos autorizados a vender en esos montos de dinero, no en otros montos de dinero, por lo tanto en esa condición tenemos que seguir intentándolo. Y bueno, en casos que tengamos algún resultado positivo, ver qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista económico. Está claro que, así lo dijimos desde un primer momento, que lo que nos podía dar espalda y nos podía dar la posibilidad de una respuesta más importante tenía relación con el 5.500, que finalmente se logró la anuencia para el fraccionamiento y la venta del 5.500, pero no en esta instancia, sino condicionado a un pliego licitatorio que nos va a llevar mucho tiempo. ¿Qué va a hacer la intendencia de ahora en más? Porque, no sé, por ahí muchas veces pasa que cuando se hacen llamados para hacer obras, alguna obra, las empresas especulan y no se presentan y se declara desierto u ofertan el mínimo para ver, para sondear el mercado, ¿no tienen esa presunción que pueda haber pasado eso? Hemos recibido alguna consulta, pueden haber pasado dos cosas, una de las cuestiones puede ser eso, otra de las cuestiones puede ser que los valores de transacción no seduzcan, no lo sé, está en manos de quienes pueden ofrecer para comprar. Estamos evaluándolo porque hemos recibido algunas consultas, seguramente podamos definirlo en estos días. Una de las opciones que se están manejando es volver a abrir un nuevo llamado. Con las mismas bases, la misma base de transacción. Las mismas bases, las mismas condiciones, porque esa es la autorización que tenemos de la Junta Departamental. No tenemos autorización para vender en un precio menor al que resulta de las transacciones y las transacciones ya están realizadas, por lo tanto ese es el mecanismo que tenemos que seguir. Bien, cuanto al proyecto de termalismo que se mandó a la Junta, se consiguió la anuencia y demás, ¿esperaba que se diera como se dio en la Junta? ¿La situación? En realidad, nosotros pretendíamos que se aprobara, creemos que es un proyecto que es bueno para el departamento, hay que ver cuál es el mejor momento de hacer el llamado a la licitación, una licitación que claramente tiene dos diversas cuestiones, por un lado la construcción del hotel y del parque termal, y por otro lado el fraccionamiento, el mismo que habíamos propuesto originalmente, estamos en esa situación de analizar el mejor momento y ver los pasos a seguir. Hoy tenemos la herramienta, hoy tenemos la herramienta que la Junta Departamental nos votó, después la gente sacará las consecuencias y valorará la actitud de cada uno de los participantes desde el ámbito político, digamos, de esta cuestión, no es tarea que yo quiera entrar en este momento, lo que sí sé es que estamos conformes con tener la herramienta que propusimos. ¿Le molesta que se ponga en tela de juicio el número de la plantilla municipal? Porque a veces de la oposición se dice, sí, pero dicen los monotributos, y hay 50 monotributos con 4 personas, son 200, y son algunas de las cuestiones que a veces consideran ediles de la oposición. No, ayer, en estos días, si no me equivoco, la directora de Recursos Humanos... 1.666, dijo varios monotributos. Sí, pero planteó cuántos eran los monotributos también. 31. Se planteó cuántas eran las cantidades de personas. También antes, cuando se planteaba cuántos empleados había cuando se ingresó, había más de los... A ver, lo que hay que tener claro es dos cosas. Una cosa es la cantidad de personas por la que registrados en BPS se paga un salario, ese número obviamente hoy ya es menor que el que había antes, pero además, es cierto, hay otras cuestiones como por ejemplo arrendamientos de servicios, monotributos, etcétera, cosa que también eventualmente en algún momento hubo, porque Coparte no se inventó en esta administración, gente contratada por Coparte ya había desde antes. Por lo tanto, el número, cada uno puede decir lo que quiera, nosotros estamos tranquilos, que hay una cuestión que es indiscutible. Lo que se cortó fue con el incesante crecimiento, incesante y constante durante 10 años, crecimiento de la plantilla municipal. Eso se cortó y además tengo la tranquilidad absoluta de que no tenemos un solo trabajador en negro. La tendencia, ¿cuál debe ser para el próximo periodo? ¿Sea el gobierno que sea? Por supuesto que no. ¿No aumentar la plantilla municipal? No, por supuesto. A ver, ya se logró frenar el aumento de la plantilla. Eso ya de por sí me parece que es bastante. Por supuesto que, un razonamiento obvio, si logramos funcionar con la cantidad de trabajadores que tiene la Intendencia, no parece razonable que el aumento sea el objetivo. Parece que no. Entre mantenerla y disminuirla parece razonable, pero por lo menos el tema de mantenerlo, teniendo en cuenta que es un número de trabajadores con lo que la Intendencia puede funcionar. Además, sabiendo que los gastos de funcionamiento de la Intendencia se han reducido en estos últimos 5 años a la mitad. La última. ¿Le preocupa lo que OPP envía a las Intendencias como... No sé si es guía o qué, pero sugerencia. Aumentar carga impositiva. ¿Se pidió OPP que se aumente la carga impositiva? ¿Que se reduzca la cantidad de funcionarios para llegar menos ingresos? Creo que hay cosas que se difirieron por un año para resolverse entre Congreso de Intendentes y Estado Central, pero de cualquier manera sí es cierto que esas son las directivas que en principio fueron o las sugerencias, o vaya uno a saber qué término es el más adecuado, que desde las autoridades del Gobierno Central se estaban planteando disminución de plantilla, aumento de ingresos por aumento de recaudación tributaria, en contribución urbana, eso es lo que se planteaba, ahora se difirió por un tiempo. Habrá que ver, no nos parece... Lo de la plantilla siempre es manejable, entendiendo que si funcionamos con la actual cantidad de trabajadores, no está previsto aumentarlo, y obviamente sí está previsto que va a haber algún tipo de disminución por el mero transcurso del tiempo y las renuncias, etcétera. En ese ámbito... Ese es un objetivo lograble, alcanzable, entendible. En ese ámbito, salvo que lo que se pida es un disparate, en ese ámbito no es algo que me genere una gran preocupación. Sí me llama un poco la atención que se pretenda aumento de recaudación tributaria por aumento de contribución inmobiliaria urbana cuando estamos en una situación económica compleja que en realidad hay que ver cómo evoluciona para ver, para empezar, si se va a mantener la recaudación. Ni que hablar, pensar en un aumento, por supuesto. Pero bueno, eso habrá que verlo. Gracias, Devali, por estos minutos. Gracias, Devali. Gracias.